... Estos jóvenes informáticos sevillanos han creado una aplicación que tiene un objetivo muy claro. El médico tiene que saber qué te pasa, tiene que saber qué tienes, qué has tenido, qué enfermedades, qué alergias... Y eso, independientemente de la clínica privada o de la comunidad autónoma donde el paciente se ha atendido, pretenden así poner fin a la descentralización del historial clínico. Los datos pasan a estar en la nube, de forma segura y siempre a disposición del paciente y del facultativo que solicita acceder en caso de emergencia. El doctor, conforme va escribiendo la información en su sistema, nosotros la recogemos y la llevamos a la plataforma global. La clínica tiene su sistema de gestión para controlar sus historiales, pero de forma independiente, por debajo puede conectarse con nosotros para darle al paciente toda la información. Si, por ejemplo, te acabas de hacer una radiografía, el resultado, no tienes por qué ir a por ella al médico, directamente la puedes ver a través de la aplicación si el médico la ha subido. La aplicación, disponible también en móvil, será gratuita para el usuario. Sus creadores, que cuentan con el apoyo de la Fundación Cajasol y Andalucía Emprende, negocian su implantación con instituciones sanitarias de Madrid y de Murcia. Siendo de Sevilla, si voy a Madrid y me pasa algo, ese médico no sabe si me falta un riñón. Entonces hay una descentralización de la historia clínica que se puede solventar por el uso de la tecnología. Sobre todo las gran ramificaciones en el sector privado, donde los propios hospitales no hablan entre ellos. Pues estos jóvenes andaluces tienen la solución. Gracias.